Anotadas allá al frente en la plataforma, ya vio lo que dice Que dicen las primeras palabras del Salmo 100 Cantad alegres al Señor No importa la circunstancia, verdad que no El Salmo no tiene ninguna cláusula que diga allá bajito Si tuviste algún problema el día de hoy, no te preocupes si no estás alegre, verdad No, el Salmo lo dice porque el Señor es digno de alabanza sin importar lo que nosotros estemos pasando Y si le entregamos nuestra alabanza alegremente y con todo el corazón Él nos va a bendecir esta noche y su presencia nos va a llenar en eso que necesitamos Amén Porque no alzas tus manos y le dices gracias, muchas gracias Señor por darme esta gran oportunidad Tan valiosa de venir a tu casa Señor Otro Salmo dice yo me alegré con los que me decían vamos a la casa del Señor Señor yo me alegro, me alegro esta noche porque tú vives en mi corazón No me alegra en las circunstancias, no me alegra Señor en ninguna cosa más que el hecho de saber que tú me has salvado Y que me has amado Señor y que tu amor es eterno para mí Por eso hoy vengo a cantarte alegremente Y porque no solo eso es una razón para cantarte, hay muchas razones más Muchas Señor como el Rey David decía no puedo contarlas si lo intentara hacer Señor no habría tiempo para terminar Dice el Salmo 40, gracias Señor al alzar mis manos te digo tú eres digno, tú eres bueno, tú eres santo, tú estás aquí Señor Gracias por bendecirme con tu presencia, hoy juntos te cantaremos Levantaremos tu nombre que es sobre todo nombre con todo nuestro corazón Amén, le aplaudimos mis hermanos Vamos a comenzar alabándole, aplaudiéndole a Él y cantando alegres en su presencia Vamos a cantar juntos, amén Así dice el Salmo número 100, cantar alegres al Señor Dilo con nosotros Cantar alegres al Señor Cantar Concúbido ante Él Él está aquí, dile a Él Ante su presencia Un regocijo alabar Y dar gloria solo a Él Haya tus manos y digámosle Recuerdo sé que Jehová es nuestro Dios Él nos hizo y con su amor nos redimió Entra por sus puertas Todos con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Bendecir su nombre Proclamar su grandeza Por las generaciones Por las generaciones El regocijo alabó El regocijo alabó los redimió. Entra por sus puertas, así, con acción de gracias, por sus amios con alabanza, bendecir su nombre. Vamos, bendíselo. Proclamar su grandeza, por las generaciones, oh, que toda alegría y nación alabre al Señor. Entra, Entra por sus puertas, con acción de gracias, por sus amios con alabanza, bendecir su nombre. Proclamar su grandeza, oh, sí, por las generaciones, que toda alegría y nación alabre al Señor. Reconocemos, reconocemos que que Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor los redimió. Dilo, entrad por sus puertas, todos juntos, con acción de gracias, por sus atios, con alabanza, bendecir su nombre. Proclamar su grandeza, proclamar su grandeza, por las generaciones, que toda alegría y nación alabre al Señor. Entra por sus puertas, oh, con acción de gracias, por sus atios, con alabanza, bendecir su nombre. Proclamar su grandeza, por las generaciones, que toda alegría y nación, alabre al Señor. Alabre al Señor. Todos aplaudiendo a Él. Te alabamos, Jesús. Nuestras palmas, nuestras voces, te adoran a ti. Jesús, cantamos alegres a ti. Amén. Todos aplaudiendo a Jesús, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir, te pertenezco, Señor? Soy tuya, porque fui comprado a precio de sangre, y nada, nada me podrá separar de ti. Amén. Nada, oh, Cristo, me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, mi Señor. Tu Espíritu me guiará, tuyo soy. Yo anhelo parecerme a ti, así más. nada, oh, Cristo, me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, mi Señor. tu Espíritu me guiará, tuyo soy. Yo anhelo parecerme a ti, no soy más. Pase lo que pase, tú conmigo estás. tu gracia me sostiene y me sostendrá. nada me apartará de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, no me sentió por venir. todo ayudará para ti. En ti he puesto mi confianza, Cristo conmigo, carácter en mí. Amén. nada nos separará de tu amor, Señor. Gracias, Señor. nada, nada, o Cristo me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, mi Señor. tu Espíritu me guiará, tu Espíritu me guiará, tuyo soy. Yo anhelo parecerme a ti, más y más. Pase lo que pase, tú conmigo estás. tu gracia me sostiene y me sostendrá. nada me apartará de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, no me sentió por venir. Todo ayudará para ti. En ti he puesto mi confianza, Cristo conmigo, tu carácter en mí. Nada me apartará de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, no me sentió por venir. Todo ayudará para ti. ¿Para qué? En ti he puesto mi confianza, Cristo conmigo, Cristo conmigo, carácter en mí. No es Dios. Nada me apartará de tu amor. No, nada. Ni la vida, ni la muerte, no me sentió por venir. no me sentió por venir. No, nada. No, nada. No, nada me apartará de tu amor. No, nada me apartará de tu amor. No, nada me apartará de tu amor. Señor, nada me apartará de tu amor. No, nada me apartará de tu amor. Es tu amor. No, nada me apartará de tu amor. Señor Forma tu cara en mi El Señor Él va a llenar nuestra boca de risa Él nos va a dar alegría en los momentos difíciles Él está con nosotros Y Él vence a nuestros enemigos Amén Aplausos a Él Todos con gozo y alegría Los que confían en Dios Son como el monte de Sion Nada los mueve Irmes permanecerán Los que esperan en ti Los que aman tu verdad Y como Jerusalén Con montes alrededor Así tú nos lograrás Tus enemigos caerán Delante de ti Señor Tú nos defenderás Dile conmigo Nos mostrarás tu amor Tu gracia y tu favor Porque tú nos defiendes Nos proteges Nos gozaremos en ti Y nuestra boca se llenará de risa Un cántico nuevo Votará para ti Porque grandes cosas Tú has hecho Las naciones Las naciones Oirán Y te tenerán Nos libraste Con mal poderosa Nos has restaurado Que grande es tu amor Con nosotros Has hecho maravillas Estamos alegres Estamos alegres Confiamos en ti ¿Cuántos confían aquí en el Señor? Entonces Vamos a cantarle con alegría Mis hermanos Él está con nosotros Amén Los que confían en ti Los que confían en ti Los que confían en Dios Son como el monte de acción Nada nos moverá Nada nos moverá Irles permanecerán Los que esperan en ti Los que aman tu verdad Y como Jerusalén Por el monte está alrededor Así tú nos lograrás Los enemigos que harán Delante de ti Señor Tú nos defenderás Haza tus manos y dile Nos mostrarás tu amor Gracias Tu gracia y tu favor Porque tú nos detienes Nos proteges Nos gozaremos en ti Y nuestra boca Se llenará de risa Un cantito nuevo Brotará para ti Porque grandes cosas Tú lo has hecho Las naciones no irán Y te temerán Y te temerán Nos libraste con mano poderosa Nos has restaurado Porque grande es tu amor Con nosotros has hecho maravillas Con nosotros has hecho maravillas Señor Y nuestra boca se llenará de risa Un cantito Un cantito nuevo Un cantito nuevo Un cantito nuevo No dará para ti Y nuestra boca se llenará de risa Y nuestra boca se llenará de risa Un cantito nuevo Y nuestra boca se llenará de risa Y nuestra boca se llenará de risa Y nuestra boca se llenará de risa Que pide misericordia Debido a que Él se inclina a escuchar Yo oraré mientras tenga aliento Gracias Señor Gracias Dios porque Podemos estar confiados Señor y seguros Que tú como nuestro Padre te inclinas a escuchar nuestro clamor Que tú recuerdes que somos polvos Señor y nos miras con amor Tú nos escuchas Señor y Estamos seguros en Ti Jesús Escuchaste mi clamor Te acercaste cuando te llamé Te escuché decir No temas Escuchaste mi clamor Te acercaste cuando te llamé Y te escuché decir No temas Porque tú estás conmigo en la acción Tu bondad y tu justicia Termanente soy Y aunque no puedo entender Lo que haces Confío en Ti Todo lo que tú permites Sé que obra para mí Te acercaste mi clamor Te acercaste a la pared que quiera no florezca En la abundancia y en la desglasé En tiempos de dolor Levantaré Levantaré mi clamor Con el aliento que me das Te cantaré Con todo yo me alegraré Con todo yo me alegraré Te acercaste a la pared que quiera no florezca Te acercaste a la pared que quiera no florezca Y te escuché decir Y te escuché decir No temas No temas No temas Escuchaste mi clamor Te acercaste cuando te llamé Te acercaste Y te escuché decir No temas No temas Tú estás conmigo Porque tú estás conmigo en la prisión Tu bondad y tu justicia Permanente soy Y aunque no puedo entender Lo que haces Contigo en ti No habrá para ti Sé que habrá para ti Te alabaré aunque me quiera No florezca En la abundancia y en la especie En tiempos de dolor Levantaré mi voz Con plena aliento Que me das Te cantaré Te alabaré aunque me quiera No florezca En la abundancia y en la especie En tiempos de dolor Levantaré mi voz Con plena aliento Que me das Te cantaré Todo yo me alegraré En ti Señor Cantaré por siempre De tu salvación Nos alegramos en ti Señor No importa lo que pase Nos alegramos en ti Señor Porque tú escuchas nuestro clamor Porque tú escuchas nuestro clamor Tú escuchas mi clamor No te inclinas con amor No te inclinas con amor A escucharme No te inclinas con amor En la abundancia En la abundancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz Con plena aliento Que me das Todo yo me alegraré Que nos confían en ti Y nosotros confiamos en ti Nuestra boca se llenará de risas Señor A todo aquel que esta noche En este lugar Señor Haya perdido su confianza Tú sigues estando ahí Tú sigues en tu trono Que la confianza del hombre Señor Tenga variación Pero hoy estás aquí Señor Y lo llenas todo En todo Dice Efesios Tú lo llenas todo Señor En todo Por eso Eres todo para mi Señor Gracias Jesús Mi vida que hubiera sido sin ti Tu vida diste por mí Eres el motivo de mi vivir Eres la razón de mi existir Eres todo Tú llenas todo Tú llenas todo Señor Eres todo para mi Eres todo para mi Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mi Tu amor no pude resistir Eres todo para mi Digno de recibir Oh no Gloria y no Jesús Jesús tú eres la verdad En ti yo tengo libertad Eres la luz que brilla en la oscuridad Eres la luz que brilla en la oscuridad Eres todo para mi Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mi El amor no pude resistir Eres todo para mi Digno de recibir Digno de recibir Gloria y no Digno de recibir Eres todo pa Eres todo para mi Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Como no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir Oh, no Gloria y Dios Eres todo, Señor Eres todo para nosotros Esta noche, Señor Todos salgan de aquí, de esta iglesia De este lugar Reconociendo su más grande necesidad Todos los que estamos aquí Te necesitamos a ti, Señor Que tú lo llenas todo Eres todo Tú llenas todo Eres todo Tú llenas todo, Señor Eres todo Díselo a él Tú llenas todo Eres todo Tú llenas todo, Señor Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Eres todo para mí Tu amor no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir 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 Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor y gloria a Dios. Oh, Lord. Gloria a Dios. Oh, Lord. Gloria a Dios. Oh, Lord. Gloria a Dios. Oh, digno eres tu Señor, digno, digno, digno eres tu Señor Digno de tu Dios, de gloria eres tu, santo, santo Gracias Señor, te adoramos Siempre te vamos a adorar Señor Siempre Gracias mi Señor, gracias por tu paz Señor Gracias Rey En todo momento Señor queremos tener un corazón dispuesto a adorarte Que te honre a ti Señor, siempre con nuestra adoración, nuestra obediencia Gracias mi Señor Te exaltaré mi Dios, mi Rey Eres el más digno de alabanza En la tristeza o alegría No cambia mi amor por ti Siempre te adoraré De tu justicia yo cantaré Y de tu inagota de amor Tu bondad maravillosa es No se puede herir tu grandeza Siempre te adoraré Tu santo nombre Tu santo nombre Tu santo nombre Te empecide Para siempre Cerca no estás Te buscas Te buscas De verdad Siempre te adoraré Porque tú Porque tú Porque tú Eres el más digno de alabanza Siempre te adoraré Siempre te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré No cambia mi amor por ti No cambia mi amor por ti Siempre te adoraré No cambia mi amor por ti Y lo sabes No cambia mi amor por ti No cambia mi amor por ti Siempre te adoraré Yo te adoraré Yo te bendeciré Tu santo nombre Te bendeciré Para siempre Cerca no estás Estás aquí Te buscas De verdad Siempre te adoraré Porque tú Eres el más digno de alabanza Con gratitud En mi corazón Mis labios me cantarán Siempre te adoraré Siempre te adoraré Para siempre Mi corazón Mis labios te cantarán Siempre te adoraré Porque tú Porque tú Eres el más digno de alabanza Por lo que me das Por lo que me das Y lo que no me das Yo te bendeciré Siempre te adoraré 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 Adoraré.